Hola, ¿qué tal? Feliz jornada de jueves. Quiero iniciar presentándoles esta impactante imagen, histórica imagen, de cómo el planeta rojo Marte se va ocultando detrás de la Luna y luego aparece en el otro sector. Es una imagen inédita que se ha hecho pública y la verdad es un espectáculo. Como un espectáculo nos aguarda también con la llegada de Frente Frío, que trae abundante humedad y que comienza su actividad en esta jornada de jueves. De hecho, ya hay lugares donde han comenzado las precipitaciones y conforme vaya avanzando el sistema, pues la humedad estará ingresando al territorio nacional, específicamente en el litoral Caribe. Tendremos una explosión de agua a partir del mediodía y esa humedad irá ingresando y alcanzando zonas del centro, áreas del oriente e incluso la parte sur del país. En estas zonas moradas, en donde esperamos la mayor precipitación y aquí pueden ver ustedes cómo se acumula esa cantidad de humedad a lo largo de toda la costa norte, la parte oriental de nuestro país. Así que aguardan muchas horas de precipitación y este mapa justamente nos ilustra cómo los vientos del este, que son cálidos, son desplazados y miren ustedes van de regreso hacia el Caribe y se imponen los vientos del norte que trae esta masa de aire polar modificada. Que repito, primero entra la parte delantera, la que trae agua, hoy jueves, y luego esa precipitación continuará, pero comenzarán a soplar para el día viernes, sábado, el viento ya bastante frío y las temperaturas de forma gradual también cayendo drásticamente en el territorio hondureño. Pero para hoy jueves ya la lluvia está garantizada en buena parte del territorio nacional, comenzando por la costa norte y oriente de nuestro país. El oleaje se mantendrá normal todavía para esta jornada y las temperaturas también entre 30 y 32 en buena parte del territorio, hasta 35 en la zona sur. Sin embargo, conforme vaya avanzando esa masa húmeda, entonces pues las temperaturas tienden a bajar y para el día viernes y sábado pues andarán muy bajas en el territorio hondureño. Así que despediremos este año 2023 con bajas temperaturas y precipitaciones. A cuidarse mucho, siempre les queremos como televidentes y no como noticias. Que la paz te envíe. ¡Gracias!